¿Qué es Julio Pantoja? Estamos con Julio Pantoja, él es arquitecto, pero en realidad está dedicado a la fotografía. Es docente en la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Julio, gracias por acompañarnos. Les gracias a ustedes. ¿La arquitectura de alguna manera tiene que ver con la foto, no? Mirá, sí, seguramente, ¿no? En particular, el modo en que estudiamos, o por lo menos se estudiaba hace unos cuantos años en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, nos daba una formación como muy integral, ¿no? En general, en las diversas materias aparecían con mucha frecuencia tópicos de la historia de la cultura, de la historia de las artes, obviamente la historia de la arquitectura, y que son cosas que hacen al background general, a la mochila cultural que uno va poniendo en las espaldas para poder, después en el momento en que se trabaja con actividades creativas como la fotografía, eso empieza a salir necesariamente, aparte de que te abre, digamos, te permite estar atento a montones de cosas que van pasando en la ciudad. Y eso te llevó directamente a la fotografía, vos te definís como fotodocumentalista, digo, ¿hay como una diferencia entre fotodocumentalista y lo que la gente que trabaja en medios de comunicación llama fotoperiodismo? Sí, 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 yo estoy convencido de que sí, el fotodocumentalismo, yo entiendo que contiene al fotoperiodismo, ¿no? Pero no es necesariamente lo mismo. Cuando hablamos de fotoperiodismo estamos necesariamente mediando la producción, en este caso fotográfica, por las necesidades y los intereses de una empresa periodística. Y que eso puede coincidir o no con los intereses de quien está trabajando en esa producción, ¿no? Mientras que el fotodocumentalismo es mucho más amplio y también abarca y contiene intereses que no pasan por empresa alguna, sino más bien por los intereses, inquietudes personales de quien está trabajando en la fotografía, en este caso. ¿Cómo se complementa la fotografía y el arte? Yo sé que tenés una posición un poco particular en ese sentido, pero muchas veces en los medios uno dice una buena foto, por ahí no hace falta a veces escribirle una crónica, porque la foto es lo que está mostrando o diciendo mucho más. Digo, ¿pero fotografía y arte? A ver, la fotografía obviamente que es arte, digamos, sería ocioso y anacrónico entrar en esa discusión de que si lo es o si no lo es. Mi posición particular en todo caso tiene que ver con que mi producción y mi modo de ver a la fotografía no está atravesada por la necesidad de la producción artística. En todo caso, si lo que yo produzco es considerado arte por los agentes de legitimación que en una sociedad juegan ese papel, fantástico. Pero mi preocupación no es esa. Mi preocupación es en todo caso más cercana a la comunicación, a la necesidad de transmitir, de contar una historia, de dar una opinión. Obviamente que yo discrepo absolutamente con esa posición tan anglosajona de entender que un testimonio tiene la posibilidad de la objetividad. Yo creo que eso es absolutamente falso. Yo suscribo a la subjetividad en absolutamente todos los planos. Creo que cualquier testimonio es necesariamente subjetivo. Y lo que sí defiendo en ese plano es la honestidad y la lealtad con que se dé ese testimonio en lo que fuera, escribiendo, fotografiando, hablando. Si te parece, en unos minutos seguimos con este tema que es más que interesante. Seguimos en Agenda Pública. Seguimos conversando con Julio Pantoja sobre fotografía, objetividad, subjetividad. Y la fotografía tiene que ver con lo social. Digo, cuando uno por ahí recorre algunas imágenes tuyas del Carnaval de Oruro, en blanco y negro, digo, hay un objeto social que vos estás mostrando también. Sí, absolutamente. Mi interés pasa precisamente por lo social en cuanto a los temas que elijo. De hecho, hay como ciertas obsesiones, intereses por trabajar con temas vinculados a la memoria, a la defensa de... a comprometerme con problemáticas ambientales. Estoy trabajando con cuestiones de género. Digo, y de alguna manera cuando uno necesita escribir una historia o reescribir parte de las historias que han pasado, generalmente acude a los diarios, a esa primera... a ese primer borrador que uno puede encontrar. Digo, pero cuando uno comienza a ver fotos viejas, también comienzan a dispararse otra serie de imágenes y otras cuestiones. Digo, cuando uno imagina, vos venís de Tucumán, lo que fue Tucumán Arde, digo, el registro fotográfico a veces dice mucho más de lo que dice un texto. Y sí, en realidad, a veces más y a veces menos también. Son recortes necesariamente parciales de la realidad y que están emparentados, como te digo, con puntos de vista y con subjetividades. Y al mismo tiempo hay una diferencia de códigos. El lenguaje visual y la fotografía, obviamente, forma parte de él, es como otro idioma, es como hablar inglés, francés, portugués, y que hay ciertas cosas que se facilitan con la sintaxis de un idioma y otras cosas se facilitan o se dificultan con el otro. En esto también, inclusive, hasta en una forma como con un contraste mayor, funciona ese tipo de mecanismos. Y lo que, por supuesto, funciona siempre mejor es la complementación, los cruces de lenguajes, a donde la escritura, la fotografía y muchos otros también, como el video, la imagen, el movimiento, y a medida que la tecnología lo permite, avanzan muchas otras posibilidades que se articulan y que, obviamente, colaboran en este circuito de la comunicación, de poder transmitir conocimientos de una persona o de un grupo de personas a otro. Julio, gracias por estos minutos. Nos encantaría seguir conversando, cosa que nosotros no vamos a seguir haciendo con Julio. Lamentablemente, usted no lo va a poder ver por ahora. Julio Pantoja pasó por Agenda Pública. Lamentablemente, usted no va a poder ver por ahora.